¿Qué es el anuncio de Ariel Pérez? ¿Ese? ¿Tomás? Tomás. ¿Tomás o no tomás? Ese. Tomás aquí listo preparando ya el equipo de sonido de Ariel Pérez. Sí. ¡Adiós! Un saludo. Pues aquí que no me van a filmar. Este es el sonido de sonido de sonido de candela. ¡Ese es el inicio! ¡Ese es el anuncio de caracas! Y el soludo de candela. ¡Ese es el inicio! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá!